Buenos días República, buenos días París, buenos días Argentina. Comenzamos aquí a compartir toda la ruta de la información en el país del interior, sin fronteras. Estamos donde está la noticia, los protagonistas están en contacto, sin fronteras. Una creación de Neuquén Producciones para Farbap, la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, sin fronteras. En los controles, musicalización y puesta en el aire, nos acompaña Tito. Buenos días Tito, recuerde que usted nos puede escuchar también desde la web, ingresando a www.farbap.com o en www.neuquénproducciones.com.ar También puede bajar nuestra aplicación en Google Play Store FM Sensación Neuquén y guardarla en su celular y escucharnos en cualquier parte del país y el mundo, desde su teléfono. Nuestras líneas de comunicación son al aire 02-99-565-6182, Whatsapp 29941-60903, mensaje de texto 29942-09610, email neuquénproducciones.com.ar Ricardo Huarte, les da la bienvenida al programa Sin Fronteras, desde la ciudad de Neuquén Capital, en la provincia de Neuquén, en el norte de la Patagonia. Buenos días a usted y a todos los que habitan nuestro bendito país. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. No soy el desamparo del corazón, de aquel que sueñan. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Hola, qué tal, buenos días país, buenos días República, buenos días Argentina. Y hoy decimos dos veces República. Bien, ahí hemos empezado a andar ese camino maravilloso de la Constitución Nacional y de la República. La República Argentina, que nos encantaría vivir a todos durante muchos años. Comenzamos entonces aquí, saludamos primeramente a Tito, en los controles de musicalización y puesta en el aire. Buen día Tito, ¿cómo le va? Para que veamos que los sueños no son utópicos, la alegría de que la justicia empezó a moverse. Parece que se puso las pantuflas y salió de la dormida. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno. Y en esa habla Ricardo Huarte les da la bienvenida a todo el país, a toda la República Argentina, a todos los colegas que nos toman la señal desde www.neuquenproducciones.com.ar También desde www.farvap.com Y también desde www.noticiassinfronteras.com.ar Como siempre nos pueden seguir en Facebook, nos pueden mandar WhatsApp, pueden hacer de la comunicación lo que ustedes quieran. Aquí estamos para caminar esta ruta de la información sin fronteras por el país del interior. Bueno, empezamos así entonces el programa del día de hoy. Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espadas nos domina Y con el de bastos entrará La razón del desafuero Es que los jueces, tres jueces de cámara y dos jueces de primera instancia Consideran que es estrictamente indispensable Detener al diputado debido Para que la investigación pueda ser llevada a cabo Sin obstáculos, sin inconvenientes Y se pueda llegar a la verdad Los fueros, señor presidente, no pueden impedir el proceso penal Nosotros no podemos interferir en el accionar de la justicia Porque existe la división de poderes Entonces nosotros no estamos haciendo nada extraordinario en el día de hoy Lo que estamos haciendo Es poniendo a disposición del proceso penal A un diputado Que por su accionar está en el proceso penal Y que tiene que responder ante la justicia Antes, como ahora, de la misma manera Entiendo que la búsqueda de impunidad A través del refugio que algunos intentan tener En una banca Es un artilugio absolutamente incompatible Con el sentido del diseño institucional Que nosotros pretendemos para nuestro país 176 votos Fueron afirmativos No hubo negativos Y hubo una abstención Resulta afirmativo Se harán las comunicaciones correspondientes Esto que usted escuchó al final Lo mismo un burro que un gran profesor Ojalá, Dios quiera Que la República empezó a andar Deje de ser así Nada más de cambalache Esto es la República Empezaron a andar Poder Ejecutivo Poder Legislativo Y el Poder Judicial La República está marchando Así fue el día de ayer En la Cámara de Diputados Y los diputados hablaron Y hablaron de todas las maneras Y vamos a escuchar Con respecto a lo que plantea el fuero Pero por qué razón Se pide el fuero Son varias cuentas Ante la justicia En la República Argentina Y el diputado Negri Y un emocionante reconocimiento A Elisa Carrió En medio del debate Por los fueros de debido Escuchamos entonces Lo que dice el diputado Negri Además de hacer un reconocimiento Quiero hacer un desagravio Y en su persona A otros colegas También de otros bloques Que después Posteriormente pueden haber seguido El mismo camino Y es el de la diputada Elisa Carrió Se puede tener con ella Enormes diferencias políticas Pero sabemos De su pensamiento plural De su honestidad Y de su valentía Algunos lo conocemos muy de cerca Pero también quiero decir Que algunos que con enjundia Y sin reparo En el uso de la lengua La hubiesen acompañado En el 2007 Cuando hizo una de las denuncias Más fuertes Contra algunos de los imputados Y otros que están presos A lo mejor No hubiese renunciado A la banca Ni al partido Para someterse a la justicia Recibió 37 denuncias Y es justo que hoy Reconozcamos Que la verdad Es la que empujaba Esa conducta Bueno y cuál fue Los regionales Y cuál fue La tarea De los diputados regionales Por un lado Río Negro Por otro lado También Neuquén Bueno Darío Martínez No participó Darío Martínez Se quedó En la oficina Charlando con algunos amigos No fue A trabajar ¿Sí? No participó De la sesión Habrán pensado Que no iban A darse El quórum Ni nada Pero hubieron 176 diputados 129 Hacen falta Para el quórum Y la cuestión Quedó así La diputada María Emilia Soria Soria Muy Muy Distinta De la actitud De Darío Martínez De Neuquén Los dos Del frente Para la victoria Tanto Darío Martínez Como María Emilia Soria Fue muy clara En su posición El hecho De que no esté De acuerdo Con algunas cuestiones El hecho De que planteó Sus diferencias Con el oficialismo Y es más También reclamó La actitud Del gobierno nacional Hacia los trabajadores Hacia el pueblo Por las tarifas Y por muchas cosas más María Emilia Soria Bajó al recinto Planteó La situación Y dijo Lo que pensaba Escuchemos entonces A la diputada Del frente Para la victoria De la provincia De Río Negro Que fue electa El último domingo También Para otro Mandato más Escuchamos a María Emilia Soria Esta diputada Viene a sentarse A su banca A acompañar El pedido de desafuero Conforme manda La constitución Y la ley Vengo a cumplir Con lo que sostuve El pasado 26 de julio Cuando todos sabíamos Que el oficialismo Intentó torcer La interpretación De la ley de fueros Tratando de avanzar Con un pedido A pesar De no tener El pedido formal Del juez Y el tribunal Que lo había requerido Hoy Es otra la situación Desde el punto De vista formal Y jurídico Ninguno desconoce Que el diputado Julio De Vido Ya fue perseguido Y condenado Por un conglomerado De medios Que obedecen Al poder real Detrás de este gobierno A nadie sorprende La precisión quirúrgica Con que tres días Antes de las elecciones Se montó El pedido de desafuero Que tratamos Yo sé que dentro Del oficialismo Quienes añoran Que rechacemos Este pedido de desafuero Así se les alarga Un poco La novela Que montaron Así les rinde Un poquito más La construcción mediática De su condena anticipada Así pueden seguir Distrayendo al pueblo Argentino De los problemas Que realmente Aquejan Espero que no me apague El micrófono Señor presidente Yo me pregunto Si no se habla De debido Si hablaríamos De los precios De la inflación De la falta de empleo Me pregunto Si se acaba Esta novela Que ha montado Si hablaríamos De la deuda descontrolada Si hablaríamos De la desaparición Forza de santo De la deuda descontrolada Maldonado Etcétera Pero Señor presidente No quería dejar De denunciar La maniobria Que tiene por finalidad Extraer a la opinión Pública El tremendo ajuste Que se viene Sin embargo Debo reconocer Que el pedido en tratamiento se ajusta a las previsiones de ley de fueros, a diferencia de la anterior, por lo que voy a votar afirmativa el desafuero debido. Finalmente, quiero agradecer a mis compañeros de bancada que entendieron por qué debía hoy estar acá y decir estas palabras. Yo nací en una casa peronista y aprendí dos cosas, a no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara. Así que, muchísimas gracias, señor Presidente, por darme estos dos minutos y entender mi situación. Gracias. Bueno, ahí le hizo honor al padre, a Carlos Soria, fue, puso la cara, nunca tuvo drama, y bueno, la diputada Soria planteó su posición y no se quedó en la oficina como la gran mayoría de los diputados del Frente para la Victoria, que podrían haber votado por no, y hacerlo sentir un poquito mejor a De Vido, que atrás de De Vido había una gran cantidad de legisladores que no lo iban a abandonar. La única que no la abandonó, dando la cara, no apoyándolo, pero dando la cara, fue del Frente para la Victoria, María Emilia Soria. El resto se quedó en las oficinas y no bajó al recinto. Vamos a estar con más información respecto de esto, vamos a tratar de compartir una entrevista que tuvo Elisa Carrió en A Dos Voces, una extensa entrevista, imperdible, en donde se habla de todo y se habla de esto como para conocer un poquito de lo que pasó ayer, como para recordar y tener la memoria clara para saber por qué está este hombre con... está preso, en Ezeiza, le van a hacer durante estas 48 horas, le van a hacer estudios médicos, se sabe que toma insulina, que es insulina dependiente, entonces lo van a cuidar en la justicia, lo van a cuidar en la cárcel, para ver si se decide a hablar y a contar qué pasó en el gobierno en estos 12 años, porque él estuvo los 12 años del kirchnerismo, primero con Néstor y luego con Cristina, ¿sí? Julio De Vido es el que más sabe y es el jefe de todos los movimientos que hiciera el gobierno kirchnerista. Bueno, nosotros todo esto vamos a seguir teniéndolo durante el transcurso del programa. Ahora nos venimos a la ciudad de Neuquén, capital. Se habla de Calf, ayer hablábamos de la cooperativa Calf, y Quiroga presentó un proyecto de ordenanza de la tarifaria 2018. ¿De qué se trata? Nosotros escuchemos a los funcionarios que hablan sobre el tema, para entender qué pasa o qué va a pasar con la tarifaria del año que viene. Estamos planteando baja en dos tributos, de los principales, el derecho de inspección, de seguridad y higiene, de actividades comerciales, industriales y de servicios, donde hay una reducción general de un 10% de la base de determinación de la alícuota, hasta 120 millones. Esto implica para el municipio una disminución del orden de los 50 millones en el tributo anual. Y, bueno, la idea es tratar de que en el marco de este crecimiento económico que va a tener el país, la empresa se radique en mayor cantidad de empresas en la ciudad de Neuquén y puedan generar también mano de obra. Así que en esto estamos en consonancia con lo que establece el gobierno nacional, que es quitar la presión fiscal para que empiecen a haber inversiones y mayor actividad económica. Acá lo que estamos generando es mejorar las condiciones para que se radiquen más empresas de las que se están radicando. Este es un trabajo de nuestro equipo que técnicamente ha desarrollado la Secretaría de Hacienda de manera impecable. Los fundamentos políticos los va a dar Marcelo Bermúdez, pero el objetivo es ese. Pero hay una cuestión que yo quiero aclarar con respecto a la sobreestimación y al error de cálculo que hizo provincia respecto al valor dólar. A ellos les trae medio efecto neutro. ¿Por qué? Porque la provincia debe tanta plata y su deuda está dolarizada que lo que calcularon que tenían que pagar a 19, lo pagaron a menos. Y lo que calcularon que iban a ingresar sobre 19, también ingresó en menos. Entonces en ese caso a ellos les convino ser muy deudores como efectivamente lo son. Son deudores crónicos. Entonces de esa manera el objetivo es ese. Para generar una situación de alivio y baja de la pobreza tenemos que apostar a la inversión y al empleo. Y no se puede asegurar inversión y empleo con niveles de presión tributaria altísimo en los tres estamentos de gobierno. Nación, provincia y municipio. Nación está claro que va hacia una reforma fiscal hacia la baja de impuestos. Para eso requiere que los gobernadores y los intendentes también vayan hacia una rebaja de impuestos. Que es, entre otras cosas, manejar los gastos superfluos y eliminarlos de sus distintas cuentas públicas. Con lo cual esto es una clara señal que está dando la municipalidad, que está dando Pechi, al gobierno nacional y al gobernador de la provincia para decirles, señores, ante este desafío que tenemos por delante de bajar impuestos, esta gestión de Pechi, esta gestión municipal de la ciudad de Neuquén da un paso adelante, dice, acá estamos y estamos en la misma sintonía que el gobierno nacional y de que debiera estar el gobierno provincial y esperamos que así sea. Bien, ahí entonces primero escuchábamos a Artaza, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, luego escuchábamos al intendente Horacio Quiroga, finalmente el secretario de gobierno de gabinete, Marcelo Bermúdez, planteando obviamente cuál es la situación de lo que pretenden con la próxima ordenanza de la tarifaria 2018, proyecto que obviamente se presentó en el Consejo Deliberante. El desafuero de De Vido tiene obviamente muchas aristas y dentro de esas aristas todos deberíamos saber por qué se llega a esto, quién es la responsable de una investigación tremenda que logró por lo menos hasta ahora meterlo preso. Prisión preventiva. A partir de ahí habrá un montón de otras cuestiones y se verá si la justicia condena o no. Aclaremos que por ahora está preso con prisión preventiva Julio De Vido y todavía falta un montón para decir que realmente está o no condenado. Condenado no tiene nada, todavía está procesado, o sea, imputado, procesado y preso con prisión preventiva. De ahí en más sigue la justicia con este trabajo. Nosotros vamos a escuchar una extensa entrevista de Elisa Carrió en el programa A Dos Voces, que quisimos compartir con ustedes en el programa Sin Fronteras porque es lo único que se dio desde la banca de Elisa Carrió para contarnos cómo fue, cómo vino esto, de quién se trata, quién es, y hablar algunas cositas más. Entonces vamos a escuchar a Elisa Carrió y dentro de un ratito vamos a tomar posición también nosotros y vamos a darle la palabra también a otros diputados que piensan y cómo piensan y cómo dicen sobre este tema del desafuero. Escuchamos. ¿Qué sintió cuando se enteró que Julio De Vido estaba rumbo a la cárcel de Saiza? No podía creer. Fueron tantos años que creo que estaba media conmocionada yo en la Cámara también porque era la salida institucional, una Cámara votando el desafuero, 176 por unanimidad, es la primera vez en la historia política, salvo el caso de exclusión por inhabilidad moral de la diputada Godoy, el diputado Luque, siempre tuvimos, en la Comisión de Asuntos Constitucionales siempre separaron todos los pedidos de desafuero, hasta la ley de fueros que es esta, que solo da exención de arresto, nada más, pero no de proceso. Y bueno, no sé, se me vinieron años encima, pero también la alegría de que empiece la justicia es el hombre más importante después de Néstor Kiesler. ¿Qué significa la justicia? Que es más importante que Cristina, porque todos los negocios que nosotros denunciamos desde el año 2003 en los plenos poderes, intervención mía de octubre del 2003 cuando recién asumían y yo digo, le estamos dando plenos poderes a este señor y después cuando lo anuncio de cajero, que es cuando me inician el juicio, cuando renuncio a la banca, la única que estuvo en el banquillo a los acusados fui yo por la muerte de aquel hombre que les dije, lo mataron ellos, los amigos de Héctor Antonio. Bueno, son 12 años de lucha, me acuerdo que quiso meterme presa, no podía caminar, la verdad que fue una persecución. Él en vez de hablar de este desafuero tendría que hablar de las 36 denuncias penales, de las amenazas a mis hijos, de las bombas y tendría que hablar de todo lo que le robó a la nación, que si el paso siguiente. Miren, a mí no me gusta ser leña del árbol caído, yo por eso no hablé, yo luché y yo creo que esto es un regalo de Dios, porque esta justicia era casi imposible. Yo recuerdo en mayo que vos me hablaste un día de un sábado a la mañana y le dije, acá todos protegen a Debido. Y usted me dijo, oficialismo y oposición, oficialismo y oposición, porque tiene todas las relaciones con todos los empresarios, con todos los sindicalistas, con todos los políticos y había que romper esa homerta. ¿Y por qué cayó entonces? Y cuando lo acusé de inhabilidad moral, que también lo hizo Eduardo Costa, ¿saben qué dije yo? Hay que perder para ganar. Hay que mostrarle al pueblo que no es que nosotros nos lo queremos entregar a la justicia, sino que la justicia no nos pide y la Cámara no nos vota. Y yo creo que la votación de este domingo es un gran clamor de justicia y de verdad, y yo se lo quiero dedicar a todo ese equipo que está ahí. Una sala que desde el venemismo se mantuvo siempre firme en el ámbito del derecho y la justicia, que fue la Sala Segunda. Si en la Sala Segunda de la Cámara Federal se nos caía, hoy estábamos con Freiler o un sustituto de Freiler, se hubieran cerrado todas las causas. Esta es una derivación por la que se pide el desafuero de la causa de la asociación ilícita del 2008, donde el diputado Morán, que estaba en el GEN con nosotros, Margarita no firmó esta denuncia ninguna de estas, pero sí Morán, que era del GEN, y él agregó a esa causa de la asociación ilícita Río Turbio. Entonces, como Del Colini desmembró las causas, esa causa quedó en este juzgado. Es decir, es parte de la asociación ilícita. Y ahí hay un personaje siniestro, que esto está férro de debido, que también nosotros denunciamos por el, en el caso de los trenes, que ya denunciamos en el 2004, que saben quién es, que tenían, habían comprado hasta Parmalat, Tasseli, que había ya estado en el escándalo de las privatizaciones de los 90, con un ingenio de Jujuy, de una ciudad de Jujuy, Palpalá, donde yo había estado, y que después se barrió a Turbio, y después viene al general San Martín, hay un accidente feroz, y era el sistema como con debido, que es lo de once, mandaban los subsidios a los trenes, y vaciaban todo ese dinero de subsidios, lo llevaban a la empresa. Elisa, ¿debido sabe todo? ¿Toda la corrupción que inelita? Completo, el arquitecto jurídico es a Nini, pero el operador, desde cobrar la coima cuando era ministro de Obras Públicas en Santa Cruz, estoy invocando el testimonio de Estela Kahn, ¿se acuerdan? Que dijo, iba al botiquín, iba al baño, en el botiquín se le dejaba el dinero de la coima, que después absorben, Contreras después es de ellos, Gotti y todo, porque ellos se quedan con todas las empresas, así, así empezó Debido, y Debido está en minería, está en pesca, por eso me querelló junto con Héctor Antonio cuando yo acusé del asesinato de ese capitán, que fue así, era gente toda ligada a Néstor Kirchner, que entraba todos los días a Olivos, y a Debido, y ahí la mujer declaró que era Debido el que les pedía la plata, que Huberti y Rudy Ulloa recogían, por eso Huberti es muy importante, porque Huberti en el Ocobi era el cajero a su vez de Debido, Debido era el operador, el que arreglaba todo con los empresarios, acá no hay concesionario que no haya hablado con Debido. Cuando usted dice... Ahora, hay dos situaciones, él es autor y participe, el autor jefe jefe está muerto, el autor, y copartícipe es Cristina en un periodo, es también jefa, pero básicamente por eso cuando ella asuma le dice, vos no te vas, ¿se acuerdan que quiere ir? Vos no te vas, porque el que sabe todo con sindicatos, con todo, el que roba todo, el que tiene todas las tierras alrededor del Paraná, el que está en el puerto de Rosario, el que está en el puerto de San Lorenzo, en el negocio con las mineras, en la pesca, el saqueo de la pesca con Arpesa, todo es debido. ¿Eso qué quiere eso? Usted dice, debido es más importante que Cristina, que Cristina está libre de culpas o no? No, 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 digo que en la parte más grosa donde se arma la matriz de saqueo, que es mi discurso en AISA del 2006, que después renuncio, justamente para someterme al juicio que me hicieron ellos, y salgo absuelta totalmente, porque lo único que faltaba decía, le pusimos la pistola, yo ya denuncié en AISA la matriz de saqueo, que era esa especie de estatización, como una privatización hacia adentro, para quedarse ellos con todas las empresas. ¿Que después repitieron en otras casas, por ejemplo en YPF? Sí, ahí está Barata, este hombre que también está detenido por Río Turbio, porque después de hacer los desastres en el menemismo, después va a Río Turbio, después va al San Martín, es un testaferro, un hombre muy cercano a De Vido, Barata es el otro hombre clave, y Barata es el representante del Estado en YPF Repsol. Es el que convalida los balances, el que convalida el vacimiento, el que convalida lo de Esquenazi, que en realidad se paga con partes de garantía de fondos de Santa Cruz y con autopréstamos, es el que no defendió al Estado, sino que entregó el patrimonio. Una empresa que tenía concesiones en todo el mundo, termina valiendo 5.000 millones de dólares y le pagó a Brufau 10.000 millones de dólares. Esta causa donde Kicillof votó, la absoluta impunidad de todos los funcionarios españoles, fue firmada por Kicillof. Es una causa que la tiene el juez Lijo y no la mueve. Yo lo único que le pedí es no cierren la causa. Causa que comencé en el 2006, porque el vaciamiento de YPF es de los Gordon de los 40.000 millones de dólares. Que hablamos de CIFRA y uno parece, él manejó 210.000 millones de dólares, la importación 15.000, son CIFRA... Está en el gas licuado, está en todos los negocios de Venezuela, es debido a Yuberti, que es su persona, está en los negocios agropecuarios con Irán y está en el pacto con Irán y está con la tercerización del capital de lo nuclear, que en realidad es el desastre de agua pesada en Arak, a través de empresas que están en el sur de la CNA, ahí también está debido. Carrió, ¿usted se lo imagina debido como un arrepentido o no va a abrir la boca? No puede ser. No, 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 cree que no va a ser arrepentido. Mire, él es autor. O sea, no le cabe la figura. Se le podría, podrá ser selectivo, no, pero lo que pasa es que todo lo involucra, todo lo involucra. O sea, usted piensa que la hormeta que existe ahí no se va a romper. Bueno, él es el gran coimero en nombre del Estado. Él es el que te dice el 20% de la obra, el anticipo, lo cobramos nosotros. Primero, lo cobran en un efectivo en oficinas. Como Jaime cobraba la plata de los subsidios del transporte, por abajo las bolsas y se las llevaba al famoso secretario privado de qué? Muñoz. De Muñoz. En este caso se entregaban en una oficina y se dejaban como en el botiquín del baño, ¿se acuerdan de la ministro? Y después las empresas a los dos o tres años, justamente cuando salta escanca, los contadores no podían explicar. Por eso, todas las facturas apócrifas donde Suris, por ejemplo, dice, bueno, todas las facturas apócrifas eran de Scioli, eran del gobierno de la provincia, eran de Lázaro Báez, todas las facturas apócrifas cuando se empiezan a investigar, entonces se empiezan a buscar formas alternativas de cubrir. Cuando ya Lázaro Báez no lo pueden cubrir, que es el año 2008, sus abogados le recomiendan un blanqueo a Kirchner, porque en realidad la plata era de Kirchner. Entonces ahí nosotros juntamos todas las causas que en algunos casos, me acuerdo que cárceles no me creían y por eso renunció Rosati, decía, cárceles y apunten, estos roban como los gobernadores y van por más. Y fue Paula la que me dijo, a mediados del 2004 ya están en la energía. O sea que hay pruebas de todo, porque el kirchnerismo que dice esta noche y algunos medios kirchneristas que esto es un gran show mediático. Ahora a ver, si Ercolini hubiera pedido los expedientes como le pedimos, hubiera llamado a los funcionarios de la CIC, esto se hubiera evitado por lo menos en siete años. Es que Ercolini nunca pidió los expedientes. Elisa, le quería preguntar, usted hizo las denuncias del 2004, ¿no? Las primeras. Las primeras. Después fue ampliando todos los años. Debido a la denuncia usted. Sí, me quiso meter presas, ¿se acuerdan? Marzo del 2004. Ahora, digamos, el 2004 al 2017 pasaron 13 años. ¿Qué fue lo que pasó de que se robaron todo durante 13 años? Acá el que jugó bien, me voy a decir, en la causa del 2008 fue Policitas. Policitas imputó a Kirchner, a Lázaro Báez, a Relaxa, a De Vido, a Huberti, a Rudy Ulloa, a los Sirigliano, los de Once, mucho antes de que suceda lo de Once. Bueno, a todos los empresarios. Él imputó. Yo me acuerdo que fui a hablar con el juez. El juez era adjunto de Alberto Fernández, no sé si se acuerdan, del Colines, yo creo que es un hombre honesto, pero cobarde. Estuvo Policitas y yo le dije, mire, si no tienen la valentía de avanzar en la causa, que es solo pedir los expedientes y si no allanar, los expedientes están. De hecho, en Vialidad estaban todos. Nosotros hicimos la denuncia por Vialidad y las pruebas las entregó el nuevo presidente de Vialidad. Es decir, que el juez nunca las requirió. Me dije, por lo menos no cierren la causa. Y la verdad que le debemos a Policitas el hecho que haya requerido. El fiscal requirió. Carrió, queremos mostrarle a la gente una foto que hoy se difundió de debido preso con sus huellas digitales, con frente, perfil. Ahí estamos viendo. Ahí está el pianito de debido, ¿no? ¿Ese está detenido ahora? Sí, esas son las fotos. Las fotos que se le toman a los presos, ¿no, Marcelo? De frente, de perfil y el pianito, algunos dedos de su mano, ¿no? ¿Saben una cosa? Yo lo cruzaba en la Cámara de Diputados. Él nunca pensó que iría preso. Nunca. Él se sentía con la protección por el conocimiento que tenía y por lo que habían robado que los tenía atados y extorsionados a todos. Claro, había algunos que no nos debía ningún favor. Ni podíamos ser extorsionados si lo habíamos combatido con crueza desde el principio con él y Kirchner cuando tenían 80% de legitimidad pública, no ahora. Y yo lo veía pasar atrás de Kicillof. iba el primero a Kicillof atrás y los dos pegaditos. Y él pasaba y me miraba y yo lo miraba. Y la verdad que decía fíjate vos la convivencia con los delincuentes, ¿cómo no te va a llevar la salud? Pero sí supe de la estrategia, sí supe de la estrategia de instalar el tema de la humertad, sí supe de la estrategia de llevarlo a la exclusión moral ya que la justicia no actuaba, sabía que no nos daban los números pero dije para ganar hay que saber perder cosa que yo en mi vida política lo he sabido hacer con creces y bueno me parece que ese enorme reclamo de justicia de una sociedad que ve robada tantas posibilidades, tantas cosas por obra de estos hombres que garantizaron cuya impunidad sea garantizada es una bendición de Dios y yo antes que nadie quiero agradecer a Dios también quiero agradecer al periodismo que me acompañó no fueron todos silencio no fueron todos decirme loca histérica ustedes siempre me permitieron hablar acá Daniel Santoro siempre tuvo un párrafo aún cuando Clarín estaba asociado todavía con Tierno hay que decirlo también en la primera parte bueno Nico Guiñazqui ha sido alguien que ha investigado enormemente pero yo quiero reconocer a Daniel Santoro especialmente porque es un periodista muy serio que siempre encontró el lugar cuando no había lugar porque carrera una histérica porque una loca nuestra denuncia de trenes salió como un acto de histerio hay que tener cuidado con decirle histéricas a las mujeres evidentemente él sabe que usted contribuyó casi en un 100% para que esté detenida en octubre del 2003 porque eso dice Mateo 5 los pacientes heredarán la tierra alegrense cuando sean perseguidos denostados y maltratados por causa de la justicia porque eso es un signo de verdad mire como estará usted en la mente de De Vido que estaba a punto de quedar preso el superpoderoso el intocable de esa cuerda de Carrió como dijo Cristóbal López cuando le paré la compra de Petrobras la mujer que más daño me hizo en la Argentina de Alicia Carrió yo ni conozco las caras yo de Vido en realidad lo conocí la cara en la cámara de todas maneras yo no hago leña del árbol caído ustedes se acuerdan mi primer caso fue Trovato en el año 2000 1996 el del ropero si ya está yo por eso hoy no quise hablar ya está actuando hay que controlar a la justicia porque esto puede tener vericuetos acá falta la causa de Ercolini claro le quería preguntar porque digamos desde el 2004 y hasta mayo hasta que salió esa investigación de Clarín y usted habló de precisamente de la Ormetá o el encubrimiento el lobby de encubrimiento ese era el trabajo de Clarín que después usted habló y aportó hace poquito entonces está cubierto pregúntenle a ella pregúntenle a la Unión Industrial Argentina si yo empiezo a decirlo pregúntenle a los sindicalistas usted dice que esta noche están asustados los empresarios y los sindicalistas yo creo que sí porque fui con todos había políticos cuando yo rompí el acuerdo cívico que me dijeron que Arreo rompió es porque había diputados que iban a haberlo debido para conseguir obra junto con Romero que es el de la hidrovía y yo conseguí una escritura sobre cómo había sido el tema de la hidrovía y el pacto de olivos y había diputados que se abrazaban y andaban en trencito entonces yo dije no por eso hoy también le repetí al gobierno acá el acuerdo con Macri es muy claro y muy preciso no hay acuerdo de impunidad ni dentro de Cambiemos ni fuera de Cambiemos su acuerdo con Macri y ese es el acuerdo principal de Cambiemos de enero de ese momento y también eso que lo quede claro al presidente de la corte está ejerciendo demasiadas presiones para cerrar su juicio para buscar su impunidad y y yo no lo voy a hacer y le quiero decir a la sociedad argentina que rechace las presiones del presidente de la corte a través de funcionarios sobre mi persona porque si no voy a denunciar todo o sea usted va a avanzar en la investigación sobre Lorenzetti no no miren yo no estoy apurada porque igual caen pero lo que no quiero es que se garantice la impunidad de nadie y que no involucre a los demás jueces de la corte que no están así que le digo Lorenzetti deje de presionar porque la única comisión en la que pertenezco es en juicio político usted está presionando a toda la política para tener impunidad usted puso al decano de peritos de la corte que hizo la autopsia trucha de Nisman esa noche así que vaya si tengo otras causales quédese quieto en su lugar sea presidente de la corte y deje de presionarme deje de presionarme porque a mí no me presiona nadie ni Alfonsín ni Macri ni nadie pero es el presidente de la corte así que pare ya o no comunica al gobierno o paran o hablan que habló con empecé a hablar un poquito habló con Mauricio Macri y le dijo esto Macri lo sabe pero Carrió el que lo está viendo y escuchando ahora dice pero de qué habla Carrió cuando dice deje de presionarme ¿cómo la presionan? a mí no presiona al gobierno a través de funcionarios o sea para que la calle la respuesta pública Lorenzetti es no sobre mi cabeza justicia para todos Elisa usted hablaba bueno hay empresarios tan preocupados ahora en el caso pero está muy bien la Argentina se va limpiando ¿usted piensa que puede haber un lavachato en la Argentina? si es un día histórico yo no sé si lo quieren los hombres pero sé que lo quiere Dios porque yo lo sentí como un milagro yo sentí que era una gracia tan infinita porque empezó un proceso que nos fue llevando costó muchos años a mí me parecía imposible les juro por Dios que no es que me pongo mística es que yo objetivamente creía que íbamos a hasta Cristina que iba a estar presa pero que ha debido el sistema entero lo iba a proteger yo creo que lo sentía él sentía que por eso vio el milagro porque es como si se hubiera caído Jericó ahora le quería decir por ejemplo la causa de la importación de gas que es la causa que Bonadio también pidió la detención y el desafuero lo que mucha gente ha comentado que bueno también las empresas que importaron y participaron de la coima son las venezolanas por eso todo va a ser así pero hay como 20 empresas pero ahí sí puede haber arrepentidos a ver hay que distinguir empresas de empresas las empresas que hicieron negocios sobre todo las que hicieron en Venezuela las que fueron socias electroingeniería por ejemplo está claro que ahí está Zanini es una cosa otra cosa fueron las múltiples empresas que fueron obligadas prácticamente porque si no dejaban de importar a pagar coimas recuerdo que ahora voy a la hidrovía empiezo a recorrer todo el país buscando recuperar lo robado todo en campo voy a recorrer todo de nuevo ahora voy por recuperación de lo robado callados vamos solitos vamos a aprender a andar por ahí pero vamos a recuperar lo robado ese es mi trabajo y y algunas podrán ser arrepentidas porque muchas fueron extorsionadas no se se acuerdan Moreno así que ahí sí cabe la arrepentimiento digo porque en este caso el juez avanzó sobre debido pero no sobre las empresas en el caso de bueno en este caso se está juzgando a debido lo primero es que ya agarramos lo principal y después puede haber funcionado la ley del arrepentido también la condena en el caso que no hable pero por ejemplo la manipulita italiana los empresarios fueron a reconocer las coimas quedaron exentos de pena pero reconocieron las coimas y devolvieron las coimas más al Estado Carrió yo le quería decir una cosa a veces me cuesta mucho entender cómo va a seguir usted porque hay días que la escucho decir no ya está ya cumplí como vio como dicen en la calle Carrió ya está más allá del bien y del mal ya cumplió con sus cosas y otras veces la escucho decir no yo voy a seguir a cuál de las dos cargos las dos cosas tenés que creer la lucha por la justicia es parte de tu vida a eso no se renuncia la lucha por recuperar lo robado a eso no se renuncia a la defensa de la sociedad a eso no se renuncia los cargos ni me interesan puedo ocupar una banca no ocupar una banca no tengo aspiraciones de poder en realidad lo detesto pero ahora tiene cuatro años más sí pero era necesaria para consolidar Cambiemos pero lo que les dije en la última reunión es fijemos una estrategia para que yo no sea necesaria en ya no aguanto más en cuatro años pero que voy a seguir trabajando Elisa muchos dijeron la gente quiere que yo recupere lo robado y lo voy a hacer bueno la votaron fue en una de las políticas más votadas 50% de los votos no eso fue de todos la verdad que las elecciones de Cambiemos fueron maravillosas en todo el país el presidente tuvo una ascendencia enorme pero usted fue la política que más porcentaje sacó esto es un hecho objetivo matemático también fue la política que menos porcentaje sacó con el 1,8 también tuve 6 millones no pero ve porque yo a veces el higo se pone más el bien y el mal porque usted sacó el 50% es vital para Macri porque le trae votos de centro izquierda que Macri no tendría o sea que no es cualquiera dentro del gobierno pero yo no uso eso porque yo quiero la república están haciendo ¿vieron la republiquita? bueno está haciendo república quería la justicia está haciendo la justicia vamos a reformas estructurales bueno hay que recuperar la robada y ponerla en las mejores escuelas hay que urbanizar y darle el título de propiedad a todas las villas mi causa es casi les diría ahora la causa de los pobres para con la devolución de los robados ahora Elisa digamos usted fue creadora de Cambiemos en la interna presidente sacó el 2% de los votos ¿se acuerda? si también me recortaron bastante pero digo muchos analistas dicen bueno si con el 2% de los votos le marcó la cancha Macri en el buen sentido ¿no? con el 50% de los votos ¿qué va a pasar? lo mismo nosotros con Macri tenemos una relación casi familiar diríamos no hablamos mucho de política yo lo hice por Santiago y tampoco y hoy les digo tengo alegría porque se sabe la verdad pero me causa mucha tristeza que nos hayan saqueado tanto y que no tuviéramos mecanismos de defensa me causa mucha tristeza la cobardía de tanto porque el mal se construye con el silencio de los buenos y la cobardía de los buenos y me da mucha tristeza que ese chico que algunos sabían que estaba en ese río helado no estuviera con sus padres pero está con Dios Elisa vamos a hacer una breve pausa y ya después porque queríamos mostrarle un video de una cosa que pasó importante en la cámara hacemos la pausa y se la mostramos son dos minutos seguro son dos minutos bien hacemos la pausa y seguimos con Elisa Carrió aquí esta noche en A Dos Voces debido a estar preso esta mujer fue una de las personas que más trabajó para que esto ocurra esta noche en A Dos Voces Elisa Carrió estés donde estés la información está presente se vive se siente estamos donde está la noticia lo que pasa en la ciudad en el país y en el mundo noticias en primera plana bueno ahí los créditos al programa A Dos Voces porque el único lugar donde fue Elisa Carrió fue ahí y es más se quería ir enseguida al ratito acá al ratito le estaba diciendo bueno yo me quiero ir estaba bastante emocionada ella dijo que no estaba con ganas de llorar ella dijo que sí al final lo planteó y dijo que sí que quería irse a su casa llorar tranquila qué sé yo así que bien ahí estábamos entonces el crédito para el programa A Dos Voces de TN en donde pudimos obtener la voz de Elisa Carrió quien es la responsable de que por lo menos esto haya llegado hasta aquí en la imputación el proceso la prisión preventiva de Julio De Vido quedan muchos más hay varios que ya están presos pero quedan muchos más hoy hoy declara Cristina pero por el caso Amia no Daniel le damos la bienvenida a Daniel Daniel González llegó al programa hoy sabía que veníamos con una entrevista importante y extensa por eso se tomó la licencia de venir un ratito más tarde muy bien muchas gracias buenos días a toda la audiencia buenos días Tito buenos días Ricardo si entra entre otro orden de cosas teníamos que el que está en el operativo escuche esto el operativo de seguridad porque hoy a las 10 va a declarar la actual senadora electa Cristina Fernández de Kirchner él está encargado del operativo de seguridad ah que bien alguien le avisó que él no está mal en la AFI no sé pero él está desde la seguridad privada de Cristina Fernández fue el único que hizo un par de declaraciones a los periodistas que estaban allí metidos ella dice que va a entrar por la calle Letonia por atrás por el costado para los que no saben en vez de entrar por el frente entra por el costado Cristina y él está haciendo todo el operativo para que no sea tan invasivo eso sí lo que comentó es que va la declaración va a ser muy escueta muy corta posiblemente deje un escrito y salga y escuche esto a ver ella va a dar una conferencia de prensa no vamos a tener su estilo así que bueno después de las 10 de la mañana que ella declara o presente su declaración alguien le dijo sí que no vamos a votar más que no tiene que conseguir ningún voto no 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 por eso mismo ella está esperando eso así que bueno esas son las novedades que teníamos pero que bien así que bueno eso bueno y lo que decía Parrilli era efectivamente eso que él está encargado porque tiene miedo que haya algún atentado contra ella entonces él es de confianza Oscar Parrilli el ex jefe de la AFI ¿no? más conocido como pelo suyo o duro o duro o bueno bueno Cristina sabe como es yo no me acuerdo muy bien como se lo conoce en la jerga cariñosamente cariñosamente la familia así así que bueno estamos esperando que a las 10 de la mañana arribe minutos antes para ir a confrontar al juez bonadío que fue quien confrontar bueno confrontar entregar lo que ella tiene que entregar y punto así que a partir de las 10 de la mañana los mal pensados ya estarían al pie del cañón hablando tiene que entregar su declaración exacto así que bueno estamos esperando eso volviendo a Neuquén que usted había arrancado con el tema de Neuquén tenemos que el municipio se olvidó de cuidar la torre Talero es el edificio emblemático que tenemos así que la defensoría del pueblo acudió nuevamente a la justicia para que el municipio adopte las medidas necesarias tendientes a resguardar la torre Talero se acuerda que en su momento habían entrado habían prendido fuego sacaron las ventanas las puertas pero bueno el titular del organismo Ricardo Rivas dijo que el ejecutivo capitalino incumple con el amparo ambiental que lo condenó a proteger el histórico edificio también requeró una inspección ocular en la presentación se informa que en recientes visitas al predio se constató un total estado de abandono del inmueble está sin vigilancia ya que va cualquiera filma sube las fotos hacen selfies y demás pero no hay nadie que resguarde el edificio no se tuvieron evidencias de vigilancia de ese Rivas de ningún tipo el cerco perimetral continúa dañado quedando habilitado el paso sin ningún tipo de resistencia a nadie usted puede ir sacarse una foto comer un asadito que no hay nadie lamentablemente en un edificio histórico de la ciudad de Neuquén triste triste por cierto entonces es lo que nos queda nosotros vamos a ir ya rápidamente a encontrarnos con información que tiene que ver con la provincia del Neuquén ya que hubo una recorrida por parajes para actualizar certificados de ocupación y ahí nos vamos a encontrar con nuestros anunciantes vamos entonces al encuentro de la información que tiene que ver con la provincia yo al pueblo le agradezco gracias yo soy pueblo así que me agradeció a mí Elisa Carrió yo al pueblo le agradezco dice Elisa bien ahí Elis la dirección de tierras se hizo presente en las comisiones de fomento de Laguna Blanca Mencue Aguado Guzmán y el Cuy ante el pedido de varios comisionados es que nos acercamos con la gente de la dirección de tierras un equipo de inspectores de la dirección de tierras asesor legal director incluido en el que se entregaron certificados de ocupación más que nada a su vez también se asesoró a la gente en cuanto a algunos trámites que debería actualizar ante la dirección de tierras pero el objetivo principal fue el de la entrega de certificados el certificado de ocupación le permite al poblador poder tramitar el boleto de marca y la señal justo en esta época del año donde empieza a haber movimientos de animales luego de la aparición el resultado fue más que positivo nos superó las expectativas que teníamos en cuanto a la cantidad de gente que iba a ir estimamos que entre las cuatro comisiones de fomento se atendió alrededor de 250 personas más menos pero bueno el resultado fue positivo la gente de las comisiones de fomento quedaron satisfechas con el trabajo que se hizo y bueno también se hicieron inspecciones en el campo para actualizar también trámites administrativos y en ocasiones hubo algunos pobladores que no tenían inspección de la dirección de tierras reconocimientos hace más de 30 años o sea la verdad que fue muy satisfactorio hubo gente que bueno que no se le se le pudo hacer inspección en esta ocasión porque justo como te decía época de aparición época también de esquila y estaban trabajando en campos linderos o en otros campos haciendo alguna changa así que bueno la intención también es volver en algún momento y poder satisfacer toda la demanda un poco no las necesidades las demandas de las personas habla de la importancia y de la presencia ¿no? del gobierno en este caso si es fundamental más en este proyecto de gobierno federal de estar en todos lados en toda la provincia en ese marco es que la dirección de tierras se acercó a la zona y pudo trabajar con la gente en el lugar es una zona que está a 800 kilómetros de la capital provincial si bien hay trámites que se pueden hacer en la localidad de Roca por ejemplo no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar hasta ahí es gente que muchos viven en situaciones muy precarias y bueno la verdad que poder acercarnos nosotros a ellos cubrió las expectativas de la gente y bueno como bien te decía esta cosa de poder estar con la gente en el lugar ¿fue buena la respuesta de los vecinos? la verdad que sí fue muy buena esperaban con nada que la dirección de tierras esté en el lugar como te digo muchos no conocen Vierna directamente tienen un campo fiscal se les ha respondido por nota alguna vez se le ha hecho inspección pero ya hace mucho tiempo y bueno ameritaba que nos acerquemos al lugar y podamos evacuar dudas también no solamente la entrega de certificados sino a mucha gente que son continuadores de la explotación que hacía un abuelo por ejemplo no saben qué papeles tienen que presentar ante la dirección de tierras para ser ellos los nuevos titulares del expediente administrativo así que bueno se los asesoró en eso también y bueno otras cosas que también hacían a que nos acerquemos al lugar y aprovechando que teníamos un abogado presente también evacuaron otro tipo de dudas ¿la idea es repetir este tipo de recorridas en la región sur y en otras regiones? Sí la idea es poder replicar esto mismo en los parajes sobre todo las comisiones de fomento que son digamos el primer acceso a a la a la a la digamos la sociedad del poblador rural ¿no? entonces poder replicar en las comisiones de fomento esto mismo poder trabajar y entregar certificados en otros puntos de la provincia es la hora nueve dos minutos en FM sensación iniciamos el espacio publicitario GH Alarmas Roca 2156 esquina Rawson Neuquén le ofrece sistemas de alarmas cámaras de seguridad videoporteros IP sistemas de detección de incendios en GH Alarmas te acompañamos en todos tus proyectos contamos con soluciones para cada medida en sistemas de seguridad electrónica todo para pequeños medianos y grandes proyectos y como siempre todo para tu auto alarmas cierre centralizado polarizados sensores de estacionamiento alza cristales teléfono 448 0097 whatsapp 299 532 87 87 tu seguridad ya tiene nombre GH Alarmas Roca 2156 esquina Rawson Neuquén Optica Forestier un lugar para volver Optica Forestier lo tenes que conocer en combate casi esquina Belgrano y veras que bueno es ver Optica Forestier quiere agradecer a todos sus clientes porque ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio Planeta 2016 y ahora 2017 sello de calidad imagen y prestigio más importante del país llega a la Reina Disco Marcelo Torres llega Grupo Green viernes 27 de octubre va a sonar en vivo y vamos a disfrutar de todos sus éxitos llega Grupo Green a la Reina Disco el más 25 de Neuquén no te lo pierdas te esperamos en Tierra del Fuego 221 entradas generales 100 pesos en la misma noche del show Grupo Green en vivo viernes 27 de octubre la Reina Disco te sigue sorprendiendo Casa de Comidas La Sazón Luis Beltrán 1600 esquina Chimehuin Neuquén teléfono 299 5 207 429 la casa de comidas la casa de comidas más exclusiva de Neuquén comidas gourmet sabores tradicionales vení a conocernos y dejate sorprender por una cálida atención y una amplia gama de sabores para cada ocasión buscanos en Facebook como La Sazón comidas y entérate del menú de cada día contamos con servicio de parrillero a domicilio consulte presupuesto 299 5 207 429 Casa de Comidas La Sazón Luis Beltrán 1600 esquina Chimehuin Neuquén MN Sonido todo tipo de eventos cumpleaños sonido para bandas eventos deportivos protocolar contamos con luces pantalla animación y con el mejor sonido para tu fiesta o evento contrataciones 0299-154-088-937 Facebook M. Wenten MN Sonido MN Sonido Peluquería Nancy Martínez Mujer Hombre Usted nos puede encontrar en calle Belgrano 2195 Neuquén Capital Cortes Color Peinados Permanentes Extensiones Pelo natural Recupera tu cabello del maltrato del tiempo Peluquería Nancy Martínez te ofrece shock keratínicos Peluquería Nancy Martínez para ella y para él el estilo que va con vos teléfono 442-2058 Belgrano 2195 Neuquén Te veo crecer Neuquén con cada obra nueva vas cambiando y siento que mi vida también cambia te estás poniendo grande Neuquén Estamos embelleciendo el paseo costero en una extensión de más de 1500 metros lineales para que puedas seguir disfrutando de la ciudad mirando al río La ciudad cambia tu vida cambia Municipalidad de Neuquén Maquinería Vale Venta de maquinarias comunes automáticas collaretas rectas overlock doble y triple arrastre repuestos y accesorios todas las tarjetas de crédito y con BPN confiable tres cuotas sin interés Maquinería Vale Combate de San Lorenzo 481 Neuquén teléfono 448-7637 Garantía de calidad Este comercial tarda menos de lo que vos tardás en atarte los cordones para salir a correr Aprovecha tu tiempo Vení a Ferracioli Ferracioli Deportes Cada vez más cerca tuyo Ferracioli Ferretería Andina Los precios más fríos del mercado Agua Gas Electricidad Toda la línea de calefacción y pinturas Horario corrido desde las 8 hasta las 20 horas Todos los medios de pago Reparto sin cargo Visítenos en Belgrano y Compate de San Lorenzo en la ciudad de Neuquén Capital Consúltenos 0299-448-5347 Ferretería Andina Artículos de Bazar Consulte por las ollas gastronómicas De jueves a sábado 12 cuotas sin interés con Visa y Master Ferretería Andina Belgrano y Combate de San Lorenzo en la ciudad de Neuquén Capital No cocine más Nosotros lo hacemos por usted Mac Pollo Comidas para llevar Super promo Pollo a las brasas con fritas 220 pesos Ahora estrenamos Asador Asado de costilla Lechón Chivito Haga su pedido y reserva al 0299-448-4965 Para comer bien con amigos o en familia Mac Pollo te ofrece vacío ensaladas papas fritas choripanes milanesas hamburguesas gaseosas cervezas y mucho más con la cordial atención de sus propios dueños Consulte por el menú del día En Mac Pollo cocinamos para toda la familia Haga su pedido al 0299-448-4965 o visítenos en nuestra nueva sucursal totalmente renovada en calle San Martín 31 frente al parque central Mac Pollo Comidas para llevar Pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando No cocine más Nosotros lo hacemos por usted Mac Pollo Comidas para llevar Pollo con fritas hamburguesa lomitos empanadas milanesas ensaladas vacío asado asador Consulte por el menú del día jueves de pastas Atención a empresas viandas empresariales servicio para empresas y eventos Consúltenos Haga su pedido y reserva al 448-4965 Mac Pollo San Martín 31 Casi Avenida Argentina Neuquén Pescados y Mariscos El 19 En sus dos sucursales San Martín 3077 y en Brown 364 Ciudad de Neuquén de Mar del Plata a su hogar porque cuidar la salud y comer bien van de la mano Le ofrecemos las mejores ofertas Filet de Merluza 100 pesos el kilo Cornalitos 90 pesos el kilo Langostino entero 120 pesos el kilo Tentáculos de Calamar 100 pesos el kilo Peje Rey Semidespinado 120 pesos el kilo Cazuelas de Mariscos 150 pesos el kilo Tubos de Calamar o Rabas 180 pesos el kilo Anillos de Calamar 220 pesos el kilo El 19 Pescados y Mariscos Visítenos en nuestras dos sucursales San Martín 3077 y en Brown 364 Ciudad de Neuquén Facebook El 19 Para psicólogos y tarotistas de alto poder mental Atraen Unen y aseguran Unen y aseguran a parejas en horas Tenga éxitos en sus negocios Trabajo Estudios y juegos de azar Destruyen daños y ataduras Limpian casas campos chacras y empresas Atienden en Carlos H. Movimiento de Suelos Alquiler de Máquinas Encuéntrenos en Conquistadores del Desierto Sin Número Parque Industrial Teléfonos Atención y todos los medios de pago Reparto sin cargo Buscanos en Facebook como Forrajería Gatica Teléfono 443-0811 y 442-7673 En sus dos direcciones Faba 809 Casi Chanetón Y Gatica Y Uspallata Forrajería Gatica Somos la forrajería de Neuquén Walpercom Servicio técnico autorizado Reparamos tu TV LCD LED Y microondas Vendemos control remoto De todas las marcas Cables Pilas Accesorios Y repuestos originales Somos el servicio Oficial de las marcas Más prestigiosas Y además Tenemos la alarma X28 Que vos y tu casa necesitan Presupuestamos Y reparamos en el día Para su mejor atención Trabajamos horario corrido De lunes a viernes De 9 a 17 horas Y los sábados De 10 a 13 Recibimos tarjetas de crédito Llamanos al 443-8959 O al 155-084440 Antártida, Argentina 1675 Neuquén En Walpercom Sabemos lo que hacemos PBQ Servicios mecánicos multimarca Inyección electrónica Suspensión y frenos Cambios de correa Diagnóstico computarizado Mantenimiento general También contamos con Servicio de gomería Y lavadero artesanal PBQ Servicios mecánicos Multimarca Encontranos en calle Planas 5.290 O comunicate al 154-703-493 Facebook PBQ Servicios mecánicos Responsabilidad Seriedad Y prestigio PBQ Servicios mecánicos Multimarca Panadería Verónica Panadería Verónica se renueva En octubre Inauguramos nuevo local Venga a conocerlo Y como siempre Los esperamos Con la mejor panificación Y artículos de almacén Estamos en combate De San Lorenzo 1055 Neuquén Contamos con la mejor calidad De atención Tortas Pizetas Facturas Pizzas Y como siempre Las más ricas empanadas chilenas Con carne cortada A cuchillo Y además Pan sin conservantes Ni aditivos Ayuyas chilenas Pan árabe Disfrute de toda la variedad En pastelería artesanal Fiambres Lácteos Contáctenos 154-837-255 Y 155-234-424 Panadería Verónica Combate de San Lorenzo 1055 Neuquén Desde el desayuno Alcina Siempre está en su mesa Regalería Y la Sagrada Familia Le brinda a sus clientes Una amplia variedad En artículos de santería Regalería Y marroquinería Guillutería Y accesorios Encuéntrenos En San Martín 123 De Neuquén De lunes a sábados De 9 a 13 Y de 16 a 20 horas Contáctenos 155-706-971 155-706-971 Con tu pago de contado Tenés un 10% de descuento Aceptamos Tarjetas de débito Y crédito Regalería Y la Sagrada Familia San Martín 123 Neuquén Capital Llega a la Reina Disco Marcelo Torres Llega Grupo Green Viernes 27 de octubre Va a sonar en vivo Y vamos a disfrutar De todos sus éxitos Llega Grupo Green A la Reina Disco El más 25 de Neuquén No te lo pierdas Te esperamos En Tierra del Fuego 221 Entradas generales 100 pesos En la misma noche Del show Grupo Green En vivo Viernes 27 de octubre La Reina Disco Te sigue sorprendiendo Viernes 24 de noviembre Llega toda la cumbia norteña Llega la Reina Disco Grupo Sombras Va a brillar el escenario De La Reina Disco Show exclusivo Viernes 24 de noviembre Grupo Sombras La Reina Disco Te sigue sorprendiendo Tierra del Fuego 221 Neuquén Miércoles 8 de noviembre Llega el más 21 De La Reina Disco Siga la noche nauquina El más 21 Que vos estabas esperando Toda la música Y el mejor ambiente Para que vos disfrutes De una gran noche Cortamos la semana Con la mejor diversión Y toda la fiesta Tierra del Fuego Neuquén elige Revestir Deco Necesitas un cambio En el frente ¿Quieres empezar a construir Y no sabes cómo? Tenés la obra por la mitad En Revestir Deco Nos especializamos En construcción Revestimiento Y pintura Visita nuestras obras Y evalúa vos mismo Nuestra gestión Revestir Deco Teléfono 299 4624 4530 Aceptamos todos los medios De pago Llamanos Con obras Estamos más cerca Por eso En la ciudad de Neuquén Construimos nuevos registros civiles Y nuevas canchas de césped sintético Creamos el complejo deportivo Estadio Rucaché Y la Casa de las Culturas Inauguramos el Paseo del Este Y estamos terminando La nueva pista de ciclismo Ampliamos la Escuela Superior De Música del Neuquén Los Centros de Salud Valentina Norte San Lorenzo Sur Y Villa Florencia Y ampliamos el Hospital Buquet Roldán Que beneficia 170.000 neuquinos Estamos construyendo El futuro de la provincia En cada lugar Neuquén Provincia Juntos Podemos Más En FM Sensación Finalizamos el espacio publicitario Es la hora 9 19 minutos De lunes a viernes De 8 a 10 de la mañana Sumate A la Ruta de la Información Sin Fronteras Radio TV El noticiero federal Para todo el país Desde Cadena Farva www.farva.com Sin Fronteras Radio TV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Info Clima Continúa la semana Día jueves Y el tiempo que sigue Inestable en todo el centro Y al norte del país Con vientos soplando Del sector este Y nordeste Rotando por la tarde Al sector sur En toda la región pampeana En el norte Del litoral Continúan las tormentas Tiempo muy inestable Mínima de 18 19 Máximas De 27 Y 29 Se mantienen Las temperaturas Pero con mucha lluvia En esta región En el sur Del litoral Y en Córdoba Aumento de nubosidad Vientos soplando Del sector este Mínima de 16 Y 17 Tiempo inestable En Córdoba Mientras que Las temperaturas Se van a mantener En los 26 Y 28 Grados Por la tarde En Buenos Aires Y en La Pampa Aumento de la nubosidad Tiempo también inestable En todo lo que es Bahía Blanca Y en La Pampa En Capital Federal Y alrededores Aumento de nubosidad Mínimas de 13 16 Máximas de 20 Y 24 Mientras que En Bahía Blanca Y en La Pampa Mínimas de 14 15 Máximas de 19 Y 22 Grados Con lluvias Y llovinas De variada intensidad En la región De Cuyo El viento soplando Del sector este Y nordeste Rotando por la tarde Del sector sur Tiempo inestable En casi toda la región Lluvias Y tormentas En San Luis Lluvias Y llovinas En el resto Mínimas de 15 Y 16 Máximas de 26 27 Y 29 Grados Con cielo Con nubosidad Variable En el noroeste Argentino Mínimas de 15 Y 19 De 10 18 Mientras que En el Todo el sur De la República Argentina Las mínimas serán De 3 Y 5 Grados Y las máximas Alcanzarán valores De 8 9 Y 13 Grados Muy bien Eso ha sido todo por hoy Tenga en cuenta que Para más información Puede ingresar A infoclima.com Muchísimas gracias Y hasta la próxima Estés donde estés La información está presente Se vive Se siente Estamos donde está la noticia Lo que pasa en la ciudad En el país Y en el mundo Noticias En primera plana Ya estamos de nuevo Sin fronteras Para toda la República Argentina Para el país En un día histórico El de ayer Y el de hoy Más histórico todavía Nos dicen por allí Nos mandan whatsapp Y dicen Gracias a Dios Podemos ver que al menos Uno de todos Los políticos corruptos Sufren La humillación Pública y social Por el delito Y dice También ahí En vez de aplastar más Al trabajador Atacan al criminal Bien ahí Bien ahí Bueno Joya Joya Eso está bueno Se nota que hay gente Que no está por ahí Enmarcada En la agrupación Política que gobierna Pero está de acuerdo Con lo que ha hecho La justicia En estos días Que es lo que decíamos La República Está entrando A circular En el engranaje De la verdadera República Los tres poderes A pleno Laburando los tres Como corresponde Con independencia Es así Es así Lo que pasa Que hace cuantos años Que no tenemos Algo que diga Bueno La justicia Por fin Se está empezando A ver En la Argentina Sí Laburo hay Daniel Porque chorro Hay de todo Corrupto Hay de Pasé dulce Entran y salen Pero ahora Se están poniendo Los pantalones largos Realmente La justicia Tanto a nivel nacional Como provincial Y estamos viendo Lo puedo interrumpir Una última vez No Usted interrumpe Siempre No es la última Pero no le creo Pero siga Bueno La justicia Está llegando Daniel Fíjese que Acabo de recibir Un mate Que está bueno ¿Vio? Yo le dije Que todo llega Por fin ¿Vio? Siga Bueno Le comentaba Que la gente Empieza a creer En las justicias Y hubo Un cambio Realmente No solamente A nivel judicial Sino también Lo vimos en las urnas Del pasado domingo Donde la gente También está expresando Lo suyo Lo que quiere realmente El país Que uno quiere O por lo menos Lo que quiere El futuro De nuestros hijos Porque ojalá Lo podamos ver nosotros Los cambios Pero los cambios Llevan mucho tiempo Y no creo Que estemos Lo importante Es que se dé El puntapié inicial Sobre todo En lo judicial Que sea más rápido Más expeditivo Porque esta causa Ya viene Hace años Y años Y años Y años Elita Carrió Desde el 2003 Que los está Tratando de meter Y le meten palos En la rueda Esa misma Decía Que le pusieron Balas Bombas Amenazas Y demás Yo creo Que este tipo De reacción De los contrarios Se tiene que terminar Y es hora De que la justicia Se ponga Los pantalones Largos Bueno Parece que lo encontraron Por lo menos Fueron al placar Y encontraron Los pantalones largos Guarda que también Hay Como se llama Faldas largas También Hay juezas Hay juezas Bien Como le decía Hace un minuto Están haciendo El operativo ¿Dónde? Que está comandando El amigo Oscar El amigo Oscar Parreili Ah El pelo Perdón Vengo que no me iba a interrumpir Y otra vez Con No sea tan Es que el muchacho Me llama así Un botoncito De llamado a la acción Que ha dejado Cris Y usted dice Parreili Y enseguida le sale La otra palabra Que le dice la Cris a él Porque Parreili Empieza con P Por eso Ah Está bien Sinónimo Digamos Bien Le decía que A partir de las 10 Están esperando El arribo De la Doctora Fernández De Kirchner Cristina Para que Declare Bueno Volviendo a lo de De Vido Ajá Que dicen Que era el gran coimero Están esperando Tendrán que probarlo No, no es lo que dicen acá En un canal Se lo está mirando Bien No, no, no lo dijimos nosotros Carrió dice De Vida Era el gran coimero Ahí está el título ¿Quién lo dijo? Esta frase Elisa Elisa Carrió Elisa El vals para Elisa De acuerdo Lo que están Con un poco de miedo De que empiece a hablar Ahora De Vido Son Las empresas Que pagaron la coima Que él solicitaba Ah Y que no solo son De nivel nacional Sino Escuche esto Son De nivel internacional De mucho Mucho renombre Muy Muy conocidas Son Más de 15 o 20 Empresas Internacionales Que aceptaron La coima Para obtener Un negociado O sea Que no solamente Si llega a hablar De Vido Más de una Multinacional Y empresas Nacionales Sí Están en el ojo De la tormenta Así que no sé Qué es lo que va a pasar Así Si De Vido Realmente Dice Quién Es Quiénes son Y quiénes pagaron ¿Usted cree que va a hablar De Vido? Es De Vido Que lo haga Pero bueno Cristina Que es la que va a cerrar La ronda De indagatoria Va a declarar Como le comentaba Hoy a las 10 Por el memorándum De Irán Sí Así que bueno Eso Es el último De los eslabones Digamos que se está El atentado a la AMIA Sí, sí Por eso le digo El memorándum Con Irán Para el El tema de la AMIA Bueno Todo bien Yo lo escucho perfecto Así que no No mire así Con esos ojos Saltones Preguntando Qué pasó No es que hubo un ruido Y pensé que era un atentado Está hablando de la AMIA Efectos especiales Salieron todos ahí El llamado a la acción Ah Todo bien No se haga problema Bueno Cuente Entonces le comentaba Que ella va a cerrar La ronda indagatoria Pero por varios casos No solamente Por el memorándum Contra Irán Yo no sé Cristina Daniel Pero Lo que estuvo Diciendo el abogado De De Vido Es que De Vido no va a hablar Él No es alcahuete Él no va a botonear A nadie así ¿Sí? Otro funcionario Él se va a dedicar Lo que le pregunten De él Responderá o no Pero de los demás Dice que no va a hablar Así que Ah claro Si está todo bien Vamos entonces Eso por un lado Por otro lado Por otro lado Yo le cuento Daniel Haciendo radio ¿Sí? Tenemos visitas Tenemos visitas Por eso Porque tenemos visitas Que ya se vienen Para charlar de ecología Y de medio ambiente Nosotros vamos a contarles Otras cuestiones que hay Porque hubo una desgracia Hace poquitos Pocas horas Dos jóvenes Murieron en un vuelco Cuando venían a Neuquén Desde Centenario ¿Sí? Además una chica Permanece internada En el hospital Castro Rendón El accidente ocurrió Esta madrugada ¿Sí? En la ruta 7 El accidente Fue a las 4 Cuando un Peugeot 306 Con 3 ocupantes Por circunstancias Que se desconocen Se desvía de la calzada Tiene un roce Con el Guarrein Se sube al cordón Se desvía Y cruza Toda la arteria Y choca Con la base Del semáforo De la ruta A la altura Del barrio 11 de octubre ¿Sí? El 14 de octubre Disculpe Esto lo relató El comisario Ricardo Arias De tránsito De Centenario Luego vuelca Despide a una persona Y da otro tumbo Y despide a la otra persona Las víctimas Tienen entre 23 y 24 años Los dos chicos Que fallecieron Son oriundos De Centenario Y Plaza Winkel La chica Que resultó herida También Es de la vecina localidad Y fue trasladada Al hospital Castro Rendón Son 3 pibes jóvenes ¿Sí? No podemos dar su identidad Porque aún no se han enterado La familia Entendemos que venían Sin cinturón de seguridad Agregó el comisario Esto es lo que pasó Vamos a compartir un tema musical Y luego vamos a ver Si podemos Adentrarnos a Hablar un poco De De todo ¿Sí? Pero Vamos a intentar Recordar un poquito Sobre La cooperativa Calf ¿Sí? Que Quiroga Calificó a la cooperativa De guarida De punteros Del MPN Pero no le sacará La concesión ¿Eh? Así le tiró Por debajo Escuchamos la música Ya volvemos Sin fronteras Radio TV Cuando las luces se desplazen ¡Suscríbete al canal! 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 o todavía no? No, todavía no. O sea que pueden decirle al barrio que le pongan nombre al logo, ¿no? Nuestra campaña se llama ATR, todos los chicos lo están usando. ¿Y ATR qué significa? A todo reciclaje. Muy bien, muy bien. Y la señora Ilén, ¿qué está al frente de esta campaña? ¿Qué nos puede ampliar? Bien, en realidad hoy vinimos a visitarte porque queríamos contarte cuál es su campaña. Ellos comenzaron dentro de la jornada extendida con un taller de reciclaje. Primero reciclar, como te contaron, hacer sillones y diferentes elementos dándole otro uso a la basura. Y surgió de ellos armar un pequeño taller para sus compañeros del turno tarde. Entonces, desde primero a séptimo trabajaron la campaña, hicieron juguetes, hicieron frascos de vidrio, los transformaron en vasos y demás. ¿Tienen un molde o algo para hacer, o cómo arman, un banco, el juguete? Eso lo van armando ellos, van buscando ideas en internet y las vamos procesando primero nosotros y después se las explican a sus compañeros cómo reciclar. Pero previo a ello trabajan el tema de la concientización ambiental, de la limpieza del barrio, de qué pasa con la basura. Tuvimos una visita al complejo ambiental de Neuquén, el CAN. Bien. Muchos a veces pensamos que la basura llega al basurero y se quema, y ellos se enteraron de que no, que la basura no se quema, de que la basura se entierra en un pozo, de ahí se obtiene energía eléctrica, entonces se está reciclando. La importancia de separar residuos en casa, residuos secos y húmedos, los secos los podemos reutilizar. Cosa que muy pocas personas lo están llevando a cabo. Y no tienen conciencia de lo que los chicos a esta edad ya tienen conciencia. Ya tienen conciencia y lo están replicando en sus compañeros. Han hecho publicidad, han hecho cartelería, justamente para venir hoy a la radio y que las familias escuchen, hicieron carteles. Vimos los cartelitos que mandaron hermosos, la verdad. Muy lindos los carteles, entonces no solamente trabajan con reciclaje, sino que también con conocimientos de medio de comunicación, de publicidad, que todo eso lo trabajamos previamente en la jornada. Y la idea ahora es convocar al barrio, porque vamos a hacer un punto verde, un punto verde de la municipalidad, van a haber bolsones a la salida de la escuela y en esos bolsones la familia del barrio va a poder ir a dejar su basura y clasificarla. De ese modo van practicando, digamos, y después en casa lo podemos hacer de manera natural y de esa forma ayudar a una cooperativa. La cooperativa que trabaja dentro del CAN. Ah, es más amplio el proyecto. Sí, es amplio. El CAN tiene un grupo de personas que trabaja en clasificar toda la basura que tiramos nosotros de casa, la venden esa basura y con ese dinero tienen un sueldo. Entonces, si nosotros empezamos a concientizar a los papás, a los vecinos y a nuestros compañeros, el trabajo para ellos va a ser mucho más fácil. O sea que los chicos la tienen más clara que nosotros, digamos. Sí, sí, bastante, bastante más clara y lo han trabajado. O sea que ellos que son el futuro están creando su propio futuro. Su propio futuro. Un futuro limpio de compañerismo, de ayudar al otro, al prójimo, cosa que muy poco grande lo sabemos hacer. Y yo la verdad me maravillo con estas pequeñas, grandes personitas, porque realmente te sorprenden día a día. Sí, y lo mejor que tienen es que la idea fue de ellos. Exacto. O sea, uno puede promover herramientas, puede explicarles, puede, pero la idea de reciclar, la idea de los carteles, la idea de ayudar a sus compañeros fue de ellos. El motor de arranque, digamos, que fueron ellos. Y bueno, ahora vamos a participar de un concurso. Ajá. Coméntame cómo es. Un concurso de la municipalidad y una pinturería de Neuquén, en donde ellos van a presentar este proyecto y si tenemos la ayuda del barrio, digamos, y la ayuda de la comunidad, tenemos más chances de poder ganarlo. Qué bueno. Entonces, más allá de ganarlo, la idea es justamente que ellos se comprometan. ¿Y qué ayuda te pueden dar, el barrio o la comunidad? El barrio y la comunidad, llevando justamente la basura y clasificándola, escuchando hoy el programa de radio. La materia prima, digamos, que te la vayan acercando a la escuela. Sí, que la vayan acercando a la escuela y clasificando. Decirle qué material es, discúlpame. Plásticos, vidrios, metales y van a haber bolsones donde se clasifica. Bien, o sea, no traigan la basura en general, sino que traigan... Solamente los residuos secos, sí, los residuos húmedos salen de casa los días que tienen que salir porque también hay todo un plan de residuos en Neuquén que estaría bueno empezar a cumplirlo. Y bueno, la otra ayuda que queremos es que ellos se van a hacer cargo de un espacio verde del barrio. Estamos eligiendo todavía cuál. ¿Van por más? Vamos por más, sí. La idea es poder poner lindo un sector del barrio, cuidarlo entre todos y justamente lo que queremos es que nos ayuden a cuidarlo. O sea, si nosotros vamos y lo pintamos y lo ordenamos y lo ponemos lindo, que mañana, ellos mismos decían, mañana no haya basura, mañana no haya, que esté roto, que esté rayado y demás. Que lo hagan pintado, que lo tiren, exacto, sí. Y lo otro es que dentro de ese embellecimiento de ese espacio vamos a empezar a trabajar con muralismo y con grafitis. Así que también justamente el cuidado de esos espacios. También los chicos. Qué bueno, qué bueno. La verdad me da un gusto conocerlos. Es muy grato saber el pensamiento que tienen los chicos, estos pequeños grandes, que es lo que son realmente que tomen conciencia y nos hagan tomar conciencia a los grandes que realmente a veces no tienen conciencia, te tiran la basura en cualquier lado, no les importa el vecino ni demás. Así que que ustedes le den un ejemplo a los grandes es muy, muy importante. Así que desde acá, los vecinos, sobre todo los comercios, que hay muchos, que me parece que por ahí pueden ir también a los comercios para que les guarden los cartones y demás, que son los que más tienen, está muy bueno el proyecto que traen acá adelante, sí. Así que bueno, a la comunidad que esté atento porque vamos a estar trabajando, vamos a estar promoviendo con cartelería, con stencil y demás, todo nuestro proyecto. Y bueno, acercarse a la escuela, cualquier duda, si tienen ayuda y quieren ayudar, bienvenido sea. Así que estamos en la 132, de lunes a viernes, de 8 a 2 y media de la tarde. ¿El domicilio? Cacique Purrán, 4.50. Bien, así que esas son las comunidades. No sé si quieren decir algo más los chicos, si tienen alguna otra idea, algo, algún mensaje para decirle a la comunidad, a la gente, que cuide el medio ambiente, que aprendan de los chicos, que no solamente los chicos tenemos que aprender de los grandes. Den un mensaje, pueden dar un mensaje a cada uno, a la comunidad, a sus compañeros, a sus amigos. Que tomen conciencia que la basura va en un lado, en el otro lado. Sí, que puedan tener esa responsabilidad de separar la basura en su casa porque, bueno, lo que está haciendo el CAN ahora es pedirle a la ciudad que pueda separar en su casa, ya clasificar la basura de los secos y húmedos. Que los secos sería lo reciclable y lo húmedo, bueno, lo que ya no sirve. Es basura, sí. Exacto, y eso, que puedan cumplir con lo que se necesita. Bueno, chicos, quieren ir despidiéndose, mandarles saludos a alguien, a algo que tomen conciencia, saludos a sus compañeros. Saludos a mis compañeros de turno séptimo, o sea, B y A, turno mañana y tarde. También a mi familia, a Escuela 132. Muy bien. A los porteros, a todos que nos cocinan. Ah, también nos acompañó alguien más que se quedó afuera. Se quedó afuera, nos acompañó con Maggie y una de las porteras. Maggie, una de las porteras, también acompañó a los chicos en su salida y vinieron tres nada más porque la radio como es un poco chica, no podíamos venir todos los dos cursos, imagínense que acá no entraban. Más allá que estuvieron cómodos en los sillones, ¿cómo se sintieron? De 10. Es su primera vez que están en una radio, en un medio. Sí, la verdad, una linda experiencia. Bueno, me alegro. Muchas gracias por invitarnos. No, no, gracias a ustedes por hacernos creer en ustedes realmente, ¿sí? ¿Usted tenía algo que decir? Ah, estaba levantando la mano, pensé que... Ah, no quería salir. Ah, porque está filmando la seño, les comento, porque la gente nos escucha, no nos ve. Recibimos realmente hermoso lo que ustedes han dibujado, los carteles, lamentablemente por ahora no podemos verlos porque no tenemos una cámara, pero les agradecemos y realmente ustedes nos hacen sentir orgullosos. Así que muchísimas gracias a ustedes chicos, a ustedes seño por esto, y saludos a sus compañeros y realmente los felicito de corazón, ¿sí? Muchas gracias por hacernos recordar esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se logró ¿Qué? 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 Apoyó el desafuero? Sí, 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 sí Apoyó el desafuero que hicieron los jueces ¿Qué? ¿Qué? Y con Miguel Pichetto también ¿Qué? 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 ¿Qué?